Es un programa específico para adultos, es solamente entretenimiento para ellos. Mi legado como artista, con la experiencia que tengo que son 70 años, para mí es muy placentero que los niños, la nueva juventud, aprendan arte. Porque el arte no se aprende en dos días, sino en muchos años. Yo llevo 70 años haciendo arte. Ahora ustedes lo pueden hacer porque tienen la oportunidad con Painting Fiesta. Les recomiendo Painting Fiesta a todos los que tengan vocación para el arte. Así no la tengan, pueden aprender en Painting Fiesta. Anímense, vengan a Painting Fiesta. La van a pasar un tiempo muy lindo y muy chévere con sus amigos e hijos. Si quieren, pueden venir cuando quieran, llámenlos. Normalmente uno va de cena a un restaurante, pero la emoción que uno pasa en Painting Fiesta, bebiendo vino con los amigos y pintando, es bien diferente y se los recomiendo a todo el mundo. En Painting Fiesta, el vino y la pintura van de la mano. La emoción que uno pasa en la Painting Fiesta, bebiendo vino con los amigos y pintando, es bien diferente y se los recomiendo a todo el mundo. Ese secreto que yo no sabía que tenía, la habilidad de poder pintar. También saborea un delicioso vino. A mí me encanta tomar vino. Y imagínense, cuán tan pronto yo supe eso. Dije, no, ya yo vengo para acá. Painting Fiesta, con tres sucursales en North Miami, Weston y Pearl Springs. Realmente es una terapia súper deliciosa para nosotros, que somos casados, que tenemos hijos. Clases especiales para los chicos, clases para parejas, para personas de la tercera edad y para usted, que lleva un artista por dentro. Reserve ahora mismo marcando el número en pantalla o visítenos en nuestra página de internet. ¡Painting Fiesta! Donde las clases, la pintura y el vino van de la mano. ¡Los esperamos! Me encanta Painting Fiesta. Traté de buscar un lugar como entretenerme y supe de Painting Fiesta y me alegré muchísimo de que me hablaran sobre eso. Pregunté y averigüé. Encontré que en la internet estaban ellos. Llamé e hice un appointment y estuve muy contenta al saber que el día que yo llamé yo podía venir de inmediato para acá. La verdad que me quedé sorprendida porque no sabía que se podía traer un vinito. A mí me encanta tomar vino. Y imagínense, cuán tan pronto yo supe eso dije, no, ya yo vengo para acá. Y la sorpresa más grande que es que yo no sé pintar, no sé pintar nada y logré hacer un dibujo que yo pensé que nunca podría hacerlo. Estoy muy contenta de Painting Fiesta y voy a regresar con mis amistades y se pasa un rato muy agradable y muy feliz para las personas que creen que nunca pueden pintar nada. Y de esas personas soy yo. Gracias. En Painting Fiesta el vino y la pintura van de la mano. La emoción que uno pasa en Painting Fiesta bebiendo vino con los amigos y pintando es bien diferente y se los recomiendo a todo el mundo. Ese secreto que yo no sabía que tenía la habilidad de poder pintar. También saborea un delicioso vino. A mí me encanta tomar vino y imagínense cuán tan pronto yo supe eso y dije, no, ya yo vengo para acá. Painting Fiesta con tres sucursales en North Miami, Weston y Pearl Springs. Realmente es una terapia súper deliciosa para nosotros que somos casados, que tenemos hijos. Clases especiales para los chicos, clases para parejas, para personas de la tercera edad y para usted que lleva a un artista por dentro. Reserve ahora mismo marcando el número en pantalla o visítenos en nuestra página de internet. Painting Fiesta, donde las clases, la pintura y el vino van de la mano. ¡Los esperamos! Me encanta Painting Fiesta. Soy la mamá de Leslie. Mi hija se inició en el arte ya que su padre también es artista. Toda su familia, por la mayoría, son artistas y ella descubrió que el mejor, la mejor guía para salir adelante es poner sus propios negocios y aquí estoy apoyándola en lo que más puedo para que ella siga adelante con el propósito del arte. Les recomiendo a todos estos institutos porque la verdad que son muy buenos y pueden venir a relajarse tomando una copita y trayendo también a sus niños que lo van a pasar muy bien. En Painting Fiesta, el vino y la pintura van de la mano. La emoción que uno pasa en el Painting Fiesta bebiendo vino con los amigos y pintando es bien diferente y se los recomiendo a todo el mundo. ese secreto que yo no sabía que tenía la habilidad de poder pintar. También saborea un delicioso vino. A mí me encanta tomar vino y imagínense cuán tan pronto yo supe eso y dije no, ya yo vengo para acá. Painting Fiesta con tres sucursales en North Miami, Weston y Coral Springs. Realmente es una terapia súper deliciosa para nosotros que somos casados que tenemos hijos. Clases especiales para los chicos, clases para parejas, para personas de la tercera edad y para usted que lleva un artista por dentro. Reserve ahora mismo marcando el número en pantalla o visítenos en nuestra página de internet. Painting Fiesta donde las clases, la pintura y el vino van de la mano. Los esperamos. Me encanta Painting Fiesta. Aquí con un grupo de amigas pasándola bien, tomando vinito, comida, pintando y bueno, ya casi somos unas picazos. Lo recomiendo, recomiendo para un grupo de amigas, para pasarla con la familia también, si tienes niños pequeños, muy lindo, la pasamos bien y aprendemos nuevas técnicas y bueno, te llevas tu pintura a la casa y, you know, puedes hacer un collage, sigues viniendo y viniendo, perfecto. Y bueno, me encanta, bonita experiencia. En Painting Fiesta, el vino y la pintura van de la mano. La emoción que uno pasa en la Painting Fiesta, bebiendo vino con los amigos y pintando, es bien diferente y se los recomiendo a todo el mundo. Ese secreto que yo no sabía que tenía, la habilidad de poder pintar. También saborea un delicioso vino. Me encanta tomar vino y imagínense cuán tan pronto yo supe eso, dije, no, ya yo vengo para acá. Painting Fiesta con tres sucursales en North Miami, Weston y Pearl Springs. Realmente es una terapia súper deliciosa para nosotros que somos casados, que tenemos hijos. Clases especiales para los chicos, clases para parejas, para personas de la tercera edad y para usted que lleva a un artista por dentro. Reserve ahora mismo marcando el número en pantalla o visítenos en nuestra página de internet. Painting Fiesta, donde las clases, la pintura y el vino van de la mano. Los esperamos. Me encanta Painting Fiesta. Usually people go out to restaurants or they'll go out to a club during the weekends, but I think that this is so much fun. You get a little bit of wine, you paint and it's something so different. You come home with a masterpiece. I have never held a paintbrush in my life and when I came here I was very nervous to start painting from a blank canvas. So I started to paint and the instructors were so great. They led me through every single step and I came home with something that I'm so proud of and I keep coming back. En Painting Fiesta, el vino y la pintura van de la mano. La emoción que uno pasa en la Painting Fiesta bebiendo vino con los amigos y pintando es bien diferente y se los recomiendo a todo el mundo. Ese secreto que yo no sabía que tenía, la habilidad de poder pintar. También saborea un delicioso vino. Me encanta tomar vino y imagínense cuán tan pronto yo supe eso y dije no, ya yo vengo para acá. Painting Fiesta con tres sucursales en North Miami, Weston y Coral Springs. Realmente es una terapia súper deliciosa para nosotros que somos casados, que tenemos hijos. clases especiales para los chicos, clases para parejas, para personas de la tercera edad y para usted que lleva un artista por dentro. Reserve ahora mismo marcando el número en pantalla o visítenos en nuestra página de internet. Painting Fiesta, donde las clases, la pintura y el vino van de la mano, los esperamos. Me encanta Painting Fiesta. I think that Painting Fiesta it's a fantastic place, it is such a wonderful energy here and the instructors are all very patient and they move very slowly for people like myself with no art experience, I feel like I'm doing wonderfully well. I just think it's a brilliant idea and a wonderful evening out with girlfriends. En Painting Fiesta, el vino y la pintura van de la mano. La emoción que uno pasa en la Painting Fiesta bebiendo vino con los amigos y pintando es bien diferente y se los recomiendo a todo el mundo. Ese secreto que yo no sabía que tenía, la habilidad de poder pintar. También saborea un delicioso vino. A mí me encanta tomar vino y imagínense cuán tan pronto yo supe eso y dije no, ya yo vengo para acá. Painting Fiesta con tres sucursales en North Miami, Weston y Curl Springs. Realmente es una terapia súper deliciosa para nosotros que somos casados que tenemos hijos. Clases especiales para los chicos, clases para parejas, para personas de la tercera edad y para usted que lleva un artista por dentro. Reserve ahora mismo marcando el número en pantalla o visítenos en nuestra página de internet. Painting Fiesta donde las clases, la pintura y el vino van de la mano. Los esperamos. Me encanta Painting Fiesta. I have to say this has been a great experience as a mom of two little girls. I don't get out of the house very often so when I do to be able to have a great time with good friends it's just priceless. I don't even drink and I'm having an awesome time so I would recommend this experience to everyone especially moms that work hard during the week whether you work in the office or whether you work hard at home to get out with your friends and just have a wonderful evening. I think it would be a really fun couples experience. I also think that it might be a good one on one just some time to bond and have a beautiful memory of the evening to take home and hang on the wall. I would highly recommend Painting Fiesta because I feel like it's very organized I feel like they have a lot of great staff and you're sure to have a wonderful time.